Gracias. Creo que ya se están conectando todos. Veo muchas caras amigas al doctor Germán Navas, defensor del pueblo y además miembro de nuestro colegio, distinguido representante de nuestro colegio, Marcelo Huevo de Administración de Justicia, la doctora Cidoli. Y bueno, las personas que veo acá en la primera, porque es una gran cantidad de personas que se han sumado y por esta aleatoriedad de Zoom, algunas las tengo más cercas, normalmente las que se conectan con su cámara, las veo primero. Así que bienvenidos a todos y a todas. Realmente es un placer recibir otra vez Iván, ya no sé cuántas, a nuestro amigo Hernán Cuadri, que sé que tiene mucho amor por lo que hace, que es un muchacho polémico porque no tiene problema de decir las cosas que cree que son correctas. Y que, como siempre, es un gran amigo de la casa. Veo a la doctora Tricarico también, bienvenida, a la doctora Villagrán. Y les digo a todos y a todas que, bueno, el primer agradecido soy yo en nombre del colegio por este apoyo constante y permanente que hace Hernán con todos nosotros, trayéndonos temas que para algunos de nosotros, los más arcaicos, como en mi caso, son totalmente novedosos, pero que... No van a tener los recuerdos del momento. Cada vez más... Dejame que estoy tratando de solución de... Voy a pedir a Mirta Grenón que tenga bien y silenciar su... Y el parto de paso los saludo. Le decían que estamos cada vez más cerca de estas cuestiones, que son las cuestiones que nos apabullan y que nos dificultan. Hoy el acceso a la justicia claramente está ligada al acceso a los medios, a los TIC, a las tecnologías de comunicación. Y si no tenemos cercanía con ellas, no vamos a poder avanzar nunca. Y sobre todo cuando ellas son medios de prueba, son medios de acceso, son medios de intermediación, cada vez más vamos a tener que entender estas cosas. Como tengo que seguir trabajando, no voy a poder quedar en toda la charla, me prometió Hernán que me va a grabar esta charla para escucharla atentamente, lo que ya de por sí pido disculpas. Y celebro el importante número de personas que están conectadas hoy, que claramente han entendido el mensaje y se conectan para poder llegar a todo lo que es innovación tecnológica, que como recién acabo de decir, no es tan innovado. Es más viejo mucho de lo que estamos viendo, de lo que uno cree, y está más instalado todo lo que estamos viendo, de lo que uno cree. Entonces, que ustedes hayan tomado la decisión de trabajar y de estudiar y de dedicarle una tarde a escuchar a quienes saben de esta problemática, realmente para mí es un orgullo, como presidente de un colegio donde la gente quiere seguirse capacitando, quiere seguir participando, y ha entendido que el espacio es un espacio de todos, que la justicia la construimos entre todos, y que hay un solo lado del mostrador en contra de lo que se suele decir, y creo que Hernán es el ejemplo más claro de eso. Los mostradores son simplemente para apoyar las cosas, o para apoyar las computadoras, pero no son una diferenciación. La justicia la hacemos entre todos, y como bien dijo hace poco un expresidente del Colegio Provincia, las innovaciones, no solamente tecnológicas, sino de los procesos, y de las nuevas formas de pruebas, de las nuevas formas de llevar adelante un proceso, no son algo que podamos elegir, se nos impone, y tenemos que adaptarnos o quedar excluidos. Así que, sigamos por este camino, y ojalá que, lo que ya les cuento, que esta charla vaya a ser un éxito. Desde ya, otra vez muchas gracias Hernán, y los dejo con quien realmente sabe que no soy yo. Un abrazo eterno a todos. Gracias Jorge por el recibimiento, y gracias a todos y todas los que están hoy acá con nosotros. Yo estreno anteojos en público, porque el remoto me destrozó la vista. O sea, como a usted le destroza la paciencia, a mí el remoto me destrozó la vista. Así que, bueno, cuando necesita algún abogado laboralista para hacerle juicio a la corte por enfermedad profesional, creo que voy a poder hacerlo. Pero bueno, vamos a explorar eso. Podemos hacer una acción colectiva. No es tema de las acciones colectivas. O sea, hay pocas veces, gente, hay pocas veces donde la cuestión tecnológica se puede decir te vuela la cabeza. A veces sí, a veces no. Pero les súper garantizo, les súper garantizo que lo que vas a ver hoy te recontra vuela la cabeza y te catapulta el ejercicio profesional a niveles que uno no pensaba antes. Y de manera súper fácil. Lo gracioso del asunto es que de manera súper fácil. Y lo gracioso del asunto es que con este tipo de charlas, la otra vez hicimos alguna cosita en la Asociación de Magistrados, esta es la primera vez que la hacemos, digamos, para tratar de compartir algunas ideas, algunas experiencias y recibir el feedback. Y entre todos ir buscando nuevas formas o nuevas cosas que se pueden hacer con este tipo de tecnologías. Así que me parece que esto, si bien muchas veces la MEP te hace renegar y todo, esto te puede hacer muchísima diferencia. Esto te puede hacer muchísima diferencia. La idea no es que yo dé una clase, la idea es que hagamos un ping-pong. Así que no estén en celular, que a lo mejor en celular es más complicado escribir. Estén atentos para poder tirar ideas de todo eso, porque les juro que esto vale mucho la pena. Aunque no es una clase, empezamos como clase. No hay otra forma de empezar que metiendo un par de ideas, por lo menos. El PowerPoint después les queda. Uso de GPT para el ejercicio profesional. Después, enseguida vamos a ver qué es GPT, ¿sí? Enseguida lo vamos a ver y lo vamos a ver en vivo, porque no tiene mucho sentido hablar de teoría cuando la idea es meterle mucha práctica al asunto. Dos o tres cositas de intro, que me parece que en las que tenemos que detenernos sí o sí, para después aprovechar bien el tiempo. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Hay 10.000 definiciones, hay mucha materia escrita, hay un tratado de inteligencia artificial, hay artículos. Bueno, parecería que hoy todo el mundo está hablando de esto. Si nos retrotraemos un poco y tratamos de hacer algo simple, básicamente la inteligencia artificial es el intento de emular algunas capacidades del cerebro para presentar ciertos comportamientos que podrían reemplazar o desarrollar tareas intelectuales. Esto nos empieza a preocupar, de eso vamos a ver enseguida, ¿por qué? Porque hasta ahora todas las tareas que las máquinas reemplazaban eran todas tareas mecánicas en general, tareas de fuerza, tareas de velocidad, tareas de precisión. Pero, claro, cuando aparecen estos sistemas de inteligencia artificial, las máquinas parecería que empiezan a reemplazar o a poder desarrollar tareas cognitivas, tareas que eran propias de las humanas, de los humanos. Y eso, claro, nos preocupa porque dice, alguien viene por nuestro trabajo. Y se escucha mucho esto, alguien viene por nuestro trabajo. Más que nada también por el hype y por la forma en que se presentan algunas cosas. Entonces, la primera reacción es de susto, alguien viene por mi trabajo. Y estaría buenísimo poder decirles que no, que es mentira. Pero no se puede decir que es mentira, no es mentira. No es mentira que alguien puede venir por tu trabajo. Y no creo que sea una máquina. Realmente sea una persona. Y de eso vamos a hablar hoy. Desde el Instituto de Derecho Profesional, desde el colegio, Jorge lo recordará, hemos hecho jornadas de innovación. En el colegio ha venido Juan Corbalán, que es uno de los pioneros en aplicación de inteligencia artificial a la justicia. Eso fue antes de la pandemia. Se han hecho un montón de cosas, se han hecho un montón de trabajos, y realmente, realmente, se le viene prestando atención a esto. Porque el ejercicio, como nos decía Jorge recién, el ejercicio profesional hoy, con cuestiones tecnológicas, no es optativo. O sea, está ahí y hay que darle cuando se te presenten los casos, y hay que darle cuando te ayuda con las cosas. Y de eso quiero hablar hoy. Básicamente, estos sistemas lo que hacen es emular comportamientos o conductas o capacidades humanas para resolver problemas. No importa que lo haga o no lo haga como los humanos. El avión no vuela como un pájaro. Es un ejemplo que le robé a Corbalán, pero me gusta. O sea, el avión no mueve las alas y vuela como un pájaro y tiene plumas. Y vuela. Y a nosotros lo que nos importa, en definitiva, es que el avión vuele. No nos importa tanto saber cómo el avión vuela. Con lo cual, para usar estos sistemas de inteligencia artificial, no nos debería importar tanto cómo funcionan, aunque tenemos que entender cómo funcionan algunas cosas, para no meter la pata. Básicamente, cómo funcionan, o qué hay detrás de estos sistemas. Detrás de estos sistemas hay programas, programas de computadora, hay datos y hay hardware. Computadoras, máquinas, almacenamiento y demás. No hay magia. No hay un brujo detrás de esto, haciendo brujería y que transforma las cosas en un oráculo. La cosa es que la inteligencia artificial es aplicable a cualquier rama de la actividad humana. Cualquier actividad cognitiva que nosotros desarrollemos, cualquier actividad intelectual, puede intentar, con mayor o menor éxito, ser emulada por una máquina. Y otro montón de cosas jurídicas. No vamos a ver todas las cosas, por supuesto, ni por las tapas. Las cuestiones, las cuestiones, empiezan a fluir todos los días. Hoy me habló la autora Pelegrina, la jueza de Morón, me dice, mirá que un tipo había ganado un premio y dijo, miren, gané un premio de esta foto, pero yo no la hice. Le hice un sistema de inteligencia artificial. Y hace poco una persona se suicidó porque empezó a chatear con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, de alguna manera, lo convenció, o él era un suicida, y le preguntó a esta inteligencia artificial si él se suicidaba, ella podía salvar el mundo. Y la inteligencia artificial se llama ELISA, es un sistema, un chat conversacional. Como te dice más o menos todo que sí, ese sistema, le dijo que sí, y el tipo agarró y se mató. Después habrá que ver las responsabilidades que para mí las hay. Y no alcanza con un disclaimer, no, suicidan, no usen esto. Las cosas es que los sistemas de inteligencia artificial están entre nosotros, hace mucho que están entre nosotros. Cuando nosotros usamos una búsqueda de jurisprudencia, los que son más antiguos en la profesión se acordarán de los tomos de la ley. Y ahora vas a buscar una base de datos. Eso básicamente es usar inteligencia artificial. Cuando usás Cuba, estás utilizando inteligencia artificial. Estás emulando comportamientos que podría hacer una persona a través de sistemas. Están ocultos entre nosotros. Cuando le decís, ok, Google, vamos a tal lado, y se me prende el celular. No, no te dije, vos te estaba diciendo de ello. Básicamente, básicamente vos lo que estás logrando es utilizar un sistema que te va a ayudar en un comportamiento emulado al de los humanos. ¿Cómo se hace esto? A partir del entrenamiento de los algoritmos. Y básicamente es cargarle un montón de datos y pasarle un programa para que ese programa, a partir de esos datos, aprenda. Aprenda el estilo de los programas, no aprenda el estilo de los humanos. O sea, tiene muchos datos, a partir de esos datos se extrae conclusiones y a partir de esas conclusiones que trajo, le pedimos que haga algo. Es muchísimo más profundo que esto. Yo no quiero detenerme en esto porque quiero que veamos la parte práctica. Realmente esta parte teórica se puede leer en cualquier lugar y no tiene que ver con tanto con lo que trato de transmitir en cuanto a el uso en la profesión. Pero está bueno entender esto. O sea, hay programas, hay hardware y hay datos, hay datos que se cargan en sistemas y hay sistemas que leen esos datos y a partir de lo que leyó de esos siete datos extrae conclusiones o desarrolla conductas. Ahora, esto es re importante y tiene que ver en la práctica. ¿Qué es esto de una caja blanca y una caja negra? Bueno, la caja blanca tiene que ver con esos sistemas de inteligencia artificial que en cierto modo son trazables, que nos permiten saber de alguna manera por qué llegaron a determinados resultados. Y las cajas negras son esos sistemas donde entramos datos y nos saca conclusiones. Y en el medio no sabemos por qué pasó. Generalmente cuando trabajan con redes neuronales. Las redes neuronales son redes muy complejas donde la información se procesa de una manera equivalente a la que sería con las neuronas, donde cada neurona está interconectada con la otra y tiene un sistema de funcionamiento recontra complicado que yo tampoco lo entiendo. Me he ido haciendo estos temas pero no soy un programador ni mucho menos. Me he ido haciendo estos temas para después por lo menos entender por dónde va una cosa o por dónde va otra. Ejemplos de esto jurídicos si les interesa pueden buscar el caso Lumis. El caso Lumis de la jurisprudencia norteamericana se dio cuando fueron a cuestionar en Norteamérica el uso de un algoritmo para decir si una persona podía reincidir o no. Y la Corte Norteamericana sacó una especie de certior y le dijo bueno, no se fundó solamente en esto, bueno, dejémoslo pasar. Ese fue el caso Lumis. Mientras tanto, en la jurisprudencia de los tribunales holandeses o de Países Bajos se analizó la cuestión de un algoritmo que decía si una persona iba a defraudar o no al erario público en el sistema de seguridad social y el sistema terminó concluyendo que la Corte terminó concluyendo que como el sistema no explicaba por qué llegaba a las conclusiones ese algoritmo era descalificable. No importa, no quiero hablar de eso. Lo que quiero transmitir es lo siguiente, es decir, hay algunos sistemas que no dicen cómo llega a una conclusión y otros sistemas que no nos explican. Son dos o tres palabras que necesitamos ponernos en contexto para entender hacia dónde vamos. 2023 parece el año de la inteligencia artificial. ¿Quién no vio al Papa con la campera blanca? Esa es una foto generada por un sistema de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer estas cosas y empieza a aparecer esta duda. ¿No van a reemplazar las máquinas? Clickeando ahí en ese botoncito We don't take my job es una página en chiste en su momento era en chiste en su momento cuando vino Guille Navarro a hablar en el Colegio de Abogados también mostró esta página y bueno veíamos que estadística hay la posibilidad que las inteligencias artificiales reemplazaran a los abogados Gabriel te saca debe ser la inteligencia artificial Gabriel que te saca para que no veas pero bueno ahora ¿van a reemplazarnos las máquinas? Esa es la duda y el miedo de todos y de todas ¿no? Bueno, sí y no sí y no no tenemos que ser tan egocéntricos a pensar que las máquinas no nos van a reemplazar en algunas cosas nos van a reemplazar y en otras no en otras es imposible o por lo menos en el estado actual de cosas que una máquina desarrolle la tarea que desarrolla un abogado un abogado y ahora después vamos a dar los ejemplos de en qué sí y en qué no de hecho hoy las máquinas nos reemplazan cuando vos vas a un sistema y te hace una cédula o te hace un oficio de manera casi automático en su momento había gente que hacía eso en su momento había gente que copiaba los votos que los camaristas traían hecho a mano a máquina de escribir y esa gente fue desplazada por trabajo de máquinas y así en muchos casos no tendría que asombrarnos eso dónde está nuestra habilidad profesional o dónde está nuestra meta o dónde está nuestro lugar en aprender a incorporar tecnología en nuestro ejercicio y en aprender a encontrar hueco de valor en nuestra actividad de todos los días el otro día subían un meme muy gracioso que contaba la cantidad de dinero que mueve hoy en día lo que es la industria del gaming los e-sports y todo eso incluso a nivel local y vos seguís esperando esa asociación grande claro porque la asociación grande sigue estando pero aparecen ahora nuevas oportunidades de trabajo que te van a dar nuevas posibilidades en la medida en que lo puedas incorporar a tus alcances y vas a seguir trabajando como pretender trabajar como hace 50 años y probablemente no vas a poder los que vendían papel carbónico deben haber tenido que cerrar es obvio pero en su lugar abren otras o sea abren otras posibilidades entonces no van a reemplazar las máquinas no creo hoy pero no va a reemplazar al abogado que le agregue valor a las cosas cuando veamos ahora funcionar los algoritmos al alcance de cualquiera de nosotros o de nosotras nos vamos a dar cuenta que en cierto modo los algoritmos escriben mucho mejor que un profesional medio y entonces ahí te empiezas a repensar las cosas pero ¿cuál es el problema? ¿el problema es el algoritmo? o el problema es que hay gente que no sabe escribir entonces si vos tenés la lucidez acá bueno bien ahora si el algoritmo escribe mejor que vos o preocupate por aprender a escribir o preocupate por aprender a usar el algoritmo o preocupate por algo porque eso sí viene por vos pero ¿por qué? porque vos no estás a la altura de las circunstancias y también esas cosas hay que saber reconocerlas ¿sí? porque si no no podemos empezar a encontrar soluciones a los problemas cuando veamos cómo funciona ustedes se van a dar cuenta solo eso ahora ¿qué es toda esta magia? algunos o algunas ya habrán estado mirando ya habrán estado viendo la movida esta ¿qué es GPT? este famoso GPT en realidad hablamos de chat GPT GPT es un algoritmo chat GPT es un agente conversacional un chat ¿sí? un servicio de chat donde uno le escribe y el algoritmo le contesta ¿sí? que nos permite resolver consultas o nos permite asignarles tareas es un chat que nos permite asignarle tareas o resolver consultas resolver dudas ¿qué tipo de dudas? ¿qué tipo de consultas? ahora lo vamos a ver un chat ahora lo vamos a ver cómo anda y ustedes van a poder ingresar en su computadora no el mismo algoritmo que tengo yo porque yo tengo la versión plus que es la versión paga no es tampoco impagable vale 20 dólares al mes ¿sí? y de acuerdo a como vos lo puedes usar o no puede ser que te sirva ¿sí? detalles habla en español ¿me puedo comunicar en español? ¿necesito saber inglés? no habla en español perfectamente detalle a veces español es muy español español de España y a veces es poco español latino veremos si nos sirve o no ¿está conectado a internet? o sea vos accedes desde internet pero no está conectado a internet no tiene información en tiempo real si vos le preguntas ¿qué pasó hoy? no lo sabe si le preguntas ¿quién ganó el mundial? el mundial no lo sabe no lo sabe no lo sabe o lo inventa no lo sabe o lo inventa y acá nos empezamos a agarrar la cabeza estos sistemas de inteligencia artificial a veces alucinan a veces te dicen cosas que no son ciertas y eso requiere tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado no está conectado a internet y no se retroalimenta yo hice la prueba le expliqué algunas cosas en horarios me dijo que las había entendido y cuando borré el chat y hice uno nuevo no lo había entendido no se retroalimenta porque ahí tendría otro problema que es controlar qué es lo que está aprendiendo y qué es lo que se le está enseñando entonces no se retroalimenta tuvieron problemas en todo el mundo ya están tuvieron problemas en Italia también tuvieron problemas en España la cuestión de los datos ahora de eso vamos a hablar un poquito y entonces caemos en esto ¿qué son las inteligencias artificiales generativas? es justamente de lo que se trata GPT son algoritmos los programas de aprendizaje automático que han aprendido a través de set de datos que le han cargado y que permiten crear contenido ¿qué contenido? música audio fotos te clonan la voz te hacen un cuadro lo que vos le pidas hoy es jueves tienen todo el fin de semana para empezar a probar estas cosas busquen inteligencia artificial y generativa y qué cosas pueden ser acá vamos a ver OpenIA o chat GPT busquen Dali busquen MidJourney MidJourney es muy muy impresionante las cosas que dibuja hay que entender cómo usarlo pero si tienen algún adolescente en la familia les va a poner un telegrama telegrama pero se lo podemos pedir la inteligencia artificial apáguense los micrófonos por favor puede generar imágenes puede generar video hay de lo que busquen en twitter generalmente hay cuentas que comparten y cuentan estas inteligencias artificiales generativas que se pueden hacer y qué cosas no qué son las GAN si yo todavía no les compliqué demasiadas cosas son redes antagónicas redes generativas antagónicas adversariales qué quieres es una pavada no es una pavada es la tecnología que hay detrás de esto hay dos redes una de las cuales está creando contenido y la otra está tratando de darse cuenta cuál es correcto cuál es falso cuál es humano cuál está hecho por la inteligencia artificial y a partir de las dos van evolucionando es un tema técnico no nos metamos con eso lo importante es que ChatGPT se maneja solamente con texto yo no puedo subir una imagen pero si yo tengo un pdf bueno pintás y pegás el texto y pero yo tengo una imagen bueno la pasás a pdf y el pdf pintás y pegás el texto o sea para entrar en el mundo de ChatGPT en este mundo después hay otras pero para entrar en el mundo de ChatGPT necesitas indefectiblemente tener texto es sensible a cómo le pidamos las cosas de acuerdo cómo se lo pidas puedo arrojar un resultado a otro hay veces yo lo he experimentado que preguntando la misma cosa te arroja dos resultados distintos porque tiene que ver con cómo procesa la información y cómo trabaja la red neuronal esto es un peligro si lo vamos a usar para saber lo que no sabemos en realidad es un peligro usar estas cosas para saber lo que no sabemos lo que sabemos ya lo deberíamos saber y tendríamos que tener la habilidad para darnos cuenta cuando se está equivocando y cuando no ahora vamos a ver esta cuestión de conocimiento jurídico alguno vio el meme que hicimos de Biprocesal que decía voy a ver cómo me fue con la demanda que me hizo la inteligencia artificial me la rechazaron y elimine era de Harold Heide Payne el tipo que se ríe me la rechazaron y elimine porque inventó todos los artículos y sí inventa los artículos eso quiere decir bueno no lo vamos a usar no 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 esperen lo que yo estoy diciendo es que no vamos a usarla para preguntarle cuál es la ley de honorarios y ahora vamos a ver qué hace cuando le preguntas cuál es la ley de honorarios porque inventa y te convence encima y si vos no lo sabes bien te convence pero también es cierto miren que hay veces que uno pregunta las cosas yo veo a veces hacer preguntas en lugares que no son para hacer preguntas o sea una cosa que hagamos una pregunta en el chat que tenemos en el colegio de abogados sobre una duda que tenemos y a veces yo veo hacer preguntas en facebook veo abogados que dicen se meten en un grupo de facebook y dicen tengo que hacer tal cosa qué hago y ahí reciben muchas respuestas yo tiemblo que haya grupos de médicos que hagan eso tengo un paciente que no sé qué qué hago y te contenta cualquiera y hacen eso o sea para algo están los colegios para algo hay un chat para algo hay instituto donde podés ir a preguntar las cosas y el conocimiento está más o menos curado bueno cosas al margen acá hay un librito que hicieron los chicos de Yalab que son la gente que está atrás de Prometida chat GPT GPT4 y muchas explicaciones donde lo pueden descargar el powerpoint después les va a quedar o si escanean o cliquean ahí se descargan el libro también está online el libro o sea no es que lo hemos subido nosotros ¿no? ¿se está usando esto en la justicia? sí casos confesos porque hay casos que no son confesos hay gente que lo está usando y no escribe pues no hace falta dos casos en Colombia un caso en la India donde el juez le preguntó si tenía que dar la libertad la libertad a provisores si eran más violentos ciertos delitos o no y un caso en Perú que lo usó para que le haga la cuenta en materia de alimentos en algunos casos de los colombianos le preguntaron sobre cosas jurídicas y salvamos bastante revuelo por decir que el juez le esté preguntando al chat alguna cuestión jurídica me hace un poco ruido no sé en definitiva te vas a buscar un libro o no a la jurisprudencia o alguna base de datos jurada ¿no? esto que en definitiva tengamos en cuenta que el set con el que se entrenó este algoritmo no es un set jurídico con lo cual no podemos esperar que tenga conocimientos jurídicos si no lo entrenamos con datos que vengan del palo jurídico ¿se puede usar en la profesión legal? sin duda que sí y eso es lo que justifica esta pequeña intro y y la y lo que estamos hablando hoy chat GPT no es la única herramienta que podemos usar podemos usar un montón Notion podemos usar también las que generan gráficos hay algunas que te desgraban hoy compartimos una que te desgraba mensaje de Whatsapp y te lo transforma en texto hay un montón de herramientas con un detalle que por esto está teniendo el problema GPT un juez de Bolivia tiraba piedra para definir los casos sí puede ser tira la moneda y ves qué pasa ¿qué pasa con chat GPT? porque está teniendo problemas en el mundo hay que tener cuidado con esto cuando le subimos información en el chat en el agente conversacional le estamos subiendo información y esa información no sabemos a dónde va no sabemos a dónde va entonces eso puede traer puede traer algunas repercusiones porque bueno en realidad hay ciertos datos que no deberían estarse subiendo a un agente conversacional o un chat ¿no? ¿usted qué le parece? a ver quién esté con teclas ¿le parece grave o no le parece grave esto de estar compartiendo datos de las causas o de los procesos donde tramitamos en un chat como este ¿les parece que está bien? ¿que está mal? hacemos un paneíto rápido a ver la tribuna lo que dice se escriban hay muchos que están en computadora grave como Guille no vale que Guille tire Carolina Lamberti otra pregunta ¿cuál es la empresa de la cita que proveen su info? pero ahora vamos a ir Eduardo ahora vamos a entrar al chat y lo usamos prepárense para mal mal claramente todos dicen que está mal Guido dice depende de qué datos sumamente riesgoso totalmente mal todos estamos de acuerdo que están mal perfecto sí puede ser protección de datos personales ahora yo lo que le pregunto no es ético perfecto yo lo que le pregunto esto no lo contesten ¿alguien convierte los documentos con iLOG PDF? violación de la confidencialidad dice no también ¿alguien convierte su documento con iLOG PDF? y ahora todos se pierdan a pensar ¿dónde subir los documentos de la causa? no no con Adobe bueno todos a ver ¿cuántos han convertido documentos con iLOG PDF de juicio de familia? yo pregunto porque lo que pasa en tecnología siempre nos ragamos la vestidura con ¡ah! mire lo que pasa pero nunca nos ragamos la vestidura con las cosas que están pasando y que pasaron hace un montón o sea parece que la tecnología tiene todo lo malo y el papel tuviera todo lo bueno ahora parece la inteligencia y la inteligencia tiene todo lo malo y nos ragamos la vestidura pero cuando subiste los datos con iLOG PDF para bajarle y poderlo subir al sistema porque daba mucho también subiste información de la causa y se la diste a alguien que no sabes a quién es que te la devolvió más chiquita pero quedó en su base de datos diciendo la borro hoy hablábamos en el chat del instituto yo les pasé es un whatsapp que vos te lo agendás todos los audios que vos mandes te los convierte en texto buenísimo buenísimo está muy bien ahora después se los pongo acá y ahí decían bueno pero ojo hay que tener cuidado con lo que uno manda claro hay que tener cuidado con lo que uno manda ahí porque no sabés en qué base de datos termina pero también había que tener cuidado con lo que hicimos con iLOG PDF y todo el mundo convertía graciosamente con iLOG PDF y iLOG PDF y iLOG PDF y no sabés dónde fueron los datos porque vos no es que los convertiste digamos en tu computadora los subiste y los bajaste o sea algún lugar subieron esos datos lo digo nada más para que lo pensemos para que lo pensemos hay los PDF internacional sí María Requieta lo que te preocupa es la protección de la firma digital otro día hacemos alguna alguna cosa o lo copiaron o vendieron puede ser no lo sé cómo cómo estamos unos subiendo datos online tu PDF cualquiera de esa todos hemos subido todos hemos subido datos y esos datos han subido y nunca pensamos dónde lo estamos subiendo con lo cual bueno ahora quizás pensemos dónde lo estamos subiendo pero no es que este es el demonio y lo anterior en Los Ángeles son cosas que están pasando y que en nuestro territorio profesional tampoco hay gente que darse 10 azotes por esto son cosas que uno va pensando de hecho yo cuando preparé otra vez la charla para San Isidro le copié toda una pericia y después me di cuenta y digo esperá le estoy subiendo los datos de salud de una persona que son datos personales a los cuales podés acceder libremente la MEGO y también nadie se hace demasiado problema por eso pero entonces lo borré y le quité el nombre y era un caso anonimizado se lo mandé anonimizado pero bueno puede pasar digo no digo para no usarlo digo para saberlas estas cosas no digo para no usarlo digo para entender estas cosas bueno dónde se entra a esto cómo entramos si alguien quiere ponerlo mientras estamos en el Zoom lo puede hacer ahora voy a poner en el chat voy a poner en el chat chat openia openia con el QR hay estafa si es verdad lo que dice con el QR está habiendo muchas estafas es QR swap porque claro un QR te manda un sitio web te puede estar mandando cualquier cosa chat openia punto com esperen que se lo pongo para que puedan acceder directamente fíjense si pueden ingresar ahí no deberían tener problema si se van a meter ahora se tienen que crear su cuenta medio que lo meten quizás pierden tiempo pero bueno esto queda como para para chat openia no se metan en otro porque hay un montón que medio falsete que andan dando vuelta por ahí entonces van a chat openia punto com y ahí vamos a entrar a no 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 es la app no es chat openia es ese la única manera de entrar es esa chat ahora igual lo voy a pintar y lo voy a pegar no 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 lo importante del asunto es esta palabrita prompt que es el prompt es lo que le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga como diseñemos nuestro prompt nos va a llevar al resultado que es todo si ahora ya dejamos de si Carla queda grabado si si queda grabado y creo que no sé si va a compartir no sé si va a subir creo que no dije ninguna barbaridad hasta ahora así que está bueno me traté de contener porque si va a quedar grabado casi ni insulté ni ni critiqué fuerte a nadie ni nada así que bueno creo no haber ofendido a nadie después igual si ofendía a alguien nos fijamos si lo cortamos no porque a veces digo algunas cosas en clase vieron que dijo Jorge y después me quedo pensando y digo esto no tenía que haber dicho pero bueno uno dice lo que piensa ahí es donde va a quedar el powerpoint ahora después se los paso bueno listo dejamos compartir ¿alguien tiene alguna re duda de todo esto que dijimos hasta acá? escucho o leo sí lo que dice Edgardo muy cierto Edgardo está muy en tema sí hay muchas cuestiones éticas atrás del tema inteligencia artificial ahí dejé ahí tocando se crea en su cuenta puede entrar con su cuenta Google es más si lo quiere hacer ahora no tarda tanto pero quizás se pierda un poquito lo que viene se redacta Carla se escribe no 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 puede subir archivos se escribe bueno ahí vamos Paola ya está vamos a eso para que vean cómo funciona voy a compartir mi pantalla y básicamente cuando uno entra en el agente conversacional lo que ve es esto también lo hay un lugar para escribirle la posibilidad de elegir entre GPT 3.5 Legacy 3.5 y GPT 4 4 es el más nuevo 4 es el pago que le puedo mandar 25 mensajes cada 3 horas porque lo tienen limitado porque si no se colapsa entonces no le voy a empezar por pavada ahora somos abogados podés ayudarnos todo eso si esperen que lo ponemos en el en el 3 que le podemos mandar a ti hola somos abogados de Morón llegan a leer ahí lo que estoy escribiendo ¿te ponés? hola somos abogados ahora soy un modelo de lenguaje entrenado en inteligencia artificial y puedo ayudarte a responder preguntas generales relacionadas con el derecho profesional de los abogados sin embargo ten en cuenta que no estoy autorizado para ofrecer asesoramiento legal específico ni puedo representar a personas en asuntos legales miren cómo se cubre ven que no lo va a reemplazar no lo va a reemplazar ¿en qué puedo ayudarle? bueno a partir de acá uno podría empezar a preguntarle vamos a darle tareas concretas a ver veamos lo que pusieron en el chat se lee leen bien lo que escribamos a dónde va Valeria uno acepta que se queden con esa info habría que ver los términos y condiciones pero básicamente lo estás poniendo en un lugar que no sabes dónde va si se lee creo que es más interesante pensar en el futuro esta tecnología chat GPT no tiene acceso a doctrina y jurisprudencia pero no tengo duda en los próximos años esto va a ser un cambio de paradigma si ahí va Guido a una cosa que chat GPT no tiene acceso a doctrina y jurisprudencia sin duda que no y no es su propósito ya te lo digo yo soy una inteligencia artificial en temas generales y está bueno saquémonos encima de este tema ahora vamos a poner el 4 ¿cuánto le corresponde de honorarios a un abogado que inicia un divorcio en la provincia Buenos Aires ¿qué ley se aplica y qué dice el artículo pertinente? la discusión del millón honorario no soy un abogado pero voy a proporcionar información sobre esos temas los abogados de Argentina incluida provincia de Buenos Aires suelen estar regulados por leyes provinciales para el caso de provincia de Buenos Aires la ley que regula la sonora profesional es 14.967 hasta ahí estuvo bien los honorarios para un abogado que inicia un divorcio pueden variar según el tipo de divorcio de muso a juego con T-C-2 mal y la complejidad del caso el artículo 6 de la ley 14.967 establece que los honorarios se determinarán teniendo en cuenta la naturaleza del asunto el monto del litigado la cantidad de extensión del trabajo el tiempo empleado por lo tanto no existe una cifra si fijan para los honorarios de un abogado en un caso de divorcio de provincia de Buenos Aires sería recomendable consultar a un abogado local tened en cuenta que esta es información general se dan cuenta que disparó para el lado de los tomates se dan cuenta que disparó para el lado de los tomates si le pregunto algo de lo que no sé lo más probable es que me haga equivocar pero como no me dijiste que esto sirve y si bueno pero yo lo que asumo es que si somos todos abogados y abogadas no le podemos ir a preguntar esto al chat GPT en todo caso alguna duda nos podemos sacar en el colegio profesional que está donde nos nucleamos entre abogados y abogadas pero no un chat general que es un poco lo que decíamos recién ahora si esto hubiera sido entrenado para la función jurídica específica bueno ahí sería otra cosa pero no se lo vamos a ir a preguntar a un chat general hacer eso sería una imprudencia alguien me decía otra vez en la jornada de San Isidro y bueno pero si hago eso ¿quién es el responsable? ¿el responsable? que le fuiste a preguntar esto a un sistema ¿acá se termina la discusión? no ahora miramos el chat ¿por qué acá no se termina la discusión? ¿y por qué tenemos que tener cuidado con esto? nosotros no le vamos a ir a preguntar esto pero ojo que el cliente sí puede acceder a esto gratuitamente y hacerle preguntas jurídicas y después venir y discutirte lo que vos le digas entonces ahí hay que estar pillo y ahí hay que empezar a cuidarse de estas cosas porque el cliente le puede ir a preguntar esto es gratis ¿quién es el responsable en un juicio? no vamos a meternos en eso pero por ejemplo si nosotros le ponemos un caso de amigables componedores y le pedimos que lo resuelva lo resuelve que si sería justo que tal le pague a cual no lo resuelva según la ley resuelve según la equidad te ofrece una respuesta hoy es jueves tiene todo el fin de semana para crearse la cuenta y probar 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 a ver qué hace qué no hace qué sí yo voy a tirar algunas ideas si quieren ustedes tirar algunas ideas después bienvenida sea miro el chat y traigo algunas cosas que preparé David Chazarreta spoiler alert puede hacer la negativa si le decís que niega la afirmación traje un prompt para hacer eso es una herramienta más de trabajo lo que dice Carla es una herramienta más algunos colgaron bolilla de verdad puede redactar o generar información de requerimientos si no tiene ni se retroalimenta ¿cómo puede generar? porque está entrenado hay ciertas cosas que las puede hacer no tengo que no las puede hacer lo que pasa es que con la información que tiene hasta el 2021 que es lo que te advierte siempre tiene una base precargada bien guido gracias el culpable exactamente el cliente le va a preguntar y después viene y te discute en la información cargada puede haber sesgo discriminatorio sin duda sin duda si nosotros le preguntamos pero no es tan sesgado cuando lo prueben ustedes van a ver que no es tan sesgado es bastante problema muchos estudiantes lo utilizan para hacer su trabajo mi hijo clavadísimo mi hijo le está metiendo lo atrás le puso ¿me puede hacer un resumen de Fahrenheit 451 en inglés? él ya lo había leído pero tiene que hacer en inglés en inglés y que parezca escrito por un chico de Argentina de 16 años que no sabe hablar bien en inglés ¿de dónde toma la fuente? de la publicación de un senegalés que es un trabajo práctico en la universidad la fuente es el tema exacto Edgardo dan el clavo y de la caja negra ¿de dónde está sacando lo que dice? ¿de dónde está sacando lo que dice? no lo sabemos el de Bing si ustedes prueban el Bing Chat que también funciona con GPT no es el de OpenAI es el de Bing el algoritmo es el mismo que está debajo de eso si te cita fuentes y vos vas al link y te tira la fuente o sea el de Bing es mejor se puede explorar es mejor para algunas cosas por eso la conclusión es que esto no lo vamos a buscar conocimiento jurídico se ve imprudencia usar esto para buscar conocimiento jurídico una locura una locura con todo si vos le das ciertas instrucciones escribe y es un gran escritor en cierto contexto no en la parte jurídica sino en la parte de redacción y la parte fáctica es un muy buen escritor por ahí nos preguntábamos antes si esto me podía hacer las negativas vamos a poner el 4 y le vamos a pedir vamos a copiar un texto traje acá bueno voy a ir a la MEV esperen un cachito que tengo que pasarme a la MEV y acá donde se nos traje acá déjenme un poquito de paciencia esperen que volvemos a entrar bueno usamos uno de mi sala es un daño común bien Fernández Contranamacho es un expediente que tenemos para resolver todavía no lo hemos resuelto vamos a pedir que nos muestre el trámite elegí este hoy antes de venir para acá porque para acá es mi casa ¿no? porque tiene tiene todo el trámite digitalizado mientras la MEV anda vamos a ver ¿puedes transformar números en letras para hacer testimonio de sentencia? ¡Más vale! mientras la MEV anda vamos a hacer lo que dijo Marcelo ¿puedes transformar números en letras? ¿puedes transformar este texto todo en letras? se establecen cuatro derechos arancelarios artículo 2335 ¿están viendo ahí el chat GPT Marcelo? ¿sí, no? no los escucho se ve chiquito no llego a leer ¿no llegan a leer lo que se ve en pantalla? no se ve muy chiquito ¿ahí? ahí ahora sí mejor bueno transformar en texto esto en letras y fue abajo se establecen cuatro derechos arancelarios y se equivocó el derecho artículo tanto y tanto o sea sí, lo hace excelente lo hace bueno creo que ahí la MEV me ayudó en lo que buscaba esperen que esto se puso muy complicado mi pantalla ahí estamos en pausa esperen que vamos a ir a buscar el texto ¿están viendo acá la MEV que estoy usando, no? bueno voy a buscar los hechos de una demanda ¿sí? lo copiamos y lo pegamos y nos vamos al chat ahí sí se ve grande ¿no? te estoy viendo vos no sé Nora o Marta sí bueno sí entonces lo primero que le vamos a pedir es ¿podés separar este texto en proposiciones? le copiamos le copiamos los hechos de la demanda ¿estamos? podés separar este texto en proposiciones y le mandamos el avioncito y ahí va a empezar a escribir van siguiendo ¿no? el pasado día siendo aproximadamente tanto y el actor se encontraba circulando diligentemente y respetando todas las normas de tránsito velocidad reglamentaria aborto del automotor miren como está separando en distintas proposiciones vamos a pedir le pido que los separe en más proposiciones no está errando ¿eh? lo está tomando por las comas lo está tomando por las comas sí vamos a pedirse la vuelta hay que probar hay que probar hasta que lo haga lo haga bien espere que lo vamos a pedir que deje de generar y lo podemos escribir de vuelta hoy esto lo hizo totalmente distinto hoy esto lo separó en más proposiciones y por algo y por algo ahora lo está haciendo así bueno una vez que podés negar cada una de esas proposiciones incluyendo la palabra niego que el comienzo de oración le pedís que lo haga niego que el pasado día haciendo aproximadamente la tentadora en el control se encontraba circulando diligentemente a velocidad reglamentaria niego que al estar terminando de cruzar la intersección ve que te va haciendo toda la negativa ahora lo que vos le podés pedir es que separe esas proposiciones en más oraciones en más oraciones hasta que le encontrás la vuelta a cómo generar un prompt y una que lo generas lo usas para siempre puede ser para esa una por idea y a ver lo que hace niego que pasado día 8 de junio el actor se encontraba circulando niego que siendo aproximadamente no haya estado en motovehículo ahí está mejor vieron digo que el actor haya sido diligente respetando todas las normas de tránsito digo que la velocidad haya sido reglamentaria digo que haya circulado por Emilio Mitre o sea básicamente nos puede hacer las negativas así se lo pintás se lo pegás y después revisás que lo que hizo esté bien no nos vamos a mandar a hacer esto entonces básicamente ¿qué hicimos? le pedimos que separen proposiciones le pedimos que le pedimos que le agregue el niego que y a veces le podés pedir que cambie el tiempo verbal que lo pase al pretérito subjuntivo para que esto lo había hecho Aníbal Ramírez si podés pedirle que lo pase al pretérito imperfecto del modo subjuntivo y cuando le pedís eso te lo te lo si acá lo hizo bien pero a veces te lo deja en presente entonces ¿se puede pedir que te haga las negativas? ¿se podría hacer con el gratuito? pruébenlo le pegás el texto le pedís que lo separen en proposiciones ves si te lo hizo suficientemente separado y después le pedís que a cada uno le agregue quedó más o menos claro esta posibilidad esperen que en el chat a ver si alguien puso algo se lee ¿qué pasa si la info que le pedís está bien y le decís que está mal podés discutirle alguien pero tú se podía discutir lo considero una sentencia te lo puede hacer también lo voy perfectando con las indicaciones muy útil te sirve como bosquejo sí bueno opción 2 vayan pensando qué se les ocurre pedirle vamos a tirar un par de cositas más y después me dice usted a ver probemos esto y lo probamos a ver qué pasa ahora ¿qué pasa si yo tengo estos hechos? y le pedimos podés preparar se está viendo ¿no? un interrogatorio para testigo sobre los hechos relatados en este documento las preguntas deberían ser claras concisas no sugestivas los hechos sobre los cuales se le preguntará mi testigo son estos desarrollar desarrollar 10 preguntas el título del documento es interrogatorio para el testigo Pérez pongamos y le damos interrogatorio para el testigo Pérez uno podría indicar donde se encontraba usted el día tanto es más o menos lo que haríamos nosotros ¿no? presentó usted al actor circulando en un motovehículo marca onda esa pregunta se le podía pedir que la divida observó si el actor circulaba diligentemente respetando la norma de tránsito en ese momento puede afirmar si la velocidad se desplazaba al actor era reglamentaria presentó el momento en que el actor cruzaba la intersección de la calle tanto observó si el vehículo conducido tanto con el actor bueno no se va sobre lo bien ¿o no? y un copy-paste podría funcionar con esto ¿pude confirmar si el señor recibió atención médica en consultorios médicos en la rotonda metió 10 preguntas parecería bien ¿no? también de esa manera podemos hacer la absolución de posiciones el chat que genera queda guardado en la nube de servidores ¿qué pasa con la privacidad y mis clientes? bueno Edgardo eso es lo que estábamos hablando antes eso es lo que estábamos hablando antes o sea ¿cómo juega la cuestión de la privacidad y después compartimos ¿cómo juega la privacidad en estos contextos? sí sin duda que sí sin duda que sí o sea esto queda a ver alguien te puede decir los procesos públicos no sé después hay que ver el nivel de privacidad de publicidad de los datos o sea tampoco es que esta sea información sensible no es un caso de familia o sea si uno ahora cuando empieza a haber datos de salud bueno ahí pero está la cuestión de la publicidad de la publicidad de los procesos de la tecnología está toda esa cuestión ¿no? otra posibilidad que tenemos lo están implementando en los juzgados hay algunas iniciativas que la Corte está empezando a pensar de a poco sigue la cámara yo personalmente para algunas cosas lo uso no voy a negar que no para resumir textos para algunas cosas muy puntuales las van a ver escritas así algunos interlocutores donde vos le indicás más o menos qué hacer y después revisás que lo que hizo esté bien y después copipasteás cuando necesitas escribiste un texto y no es demasiado claro y querés darle otra posibilidad yo no sé Edgardo si se piensa en usar esto para no pensar no lo sé o sea la verdad te digo en eso discrepo por ejemplo a mí las redes sociales de procesal lo uso para escribir muchas cosas pero porque escribir eso me tomaría un tiempo que lo puedo hacer en un minuto y después lo supervisás también digo hay gente que prefiere al trabajo en bicicleta para no usar el auto y hay gente que necesita usar el auto porque necesita aprovechar mejor el tiempo o sea pensarlo para que te suplante como humano yo creo que no yo creo que no aunque hay veces que te puede ayudar a ver facetas de la cuestión que no ves la otra vez pedimos que haga un planteo de inconstitucionalidad y lo hizo bastante bien digo en un contexto Edgardo donde digamos uno que ve muchos expedientes muchas veces ve cosas que se hacen muy mal en la profesión entonces si vos ves cosas que se hacen muy mal o a lo mejor ves este interrogatorio y te das cuenta que hay interrogatorios que se olvidan de alguna de esas preguntas bueno hay que mirarlo o sea pero si la tecnología nos sirve para dejar de hacer algunas cosas y de hacer otras o sea si vos pensás si vos pensás en el contexto donde a lo mejor este reciente periodista estás pensando ¿cuántas notas? si escribe si escribe te escribe con eso si influye la finalidad en que uno usa el tratamiento de los datos a la hora de proporcionarlos no es solo la sensibilidad sino el uso para ellos sirve para redactar contratos te puede servir para redactar algunas cláusulas o para revisarlo tengo acá unos testigos tengo acá unos testigos que más o menos modifiqué si si uno se los pega los copiamos los pegamos podés encontrar concordancias y discordancias entre estas tres declaraciones testimoniales y marcar las concordancias y las discordancias por separado a veces si el texto es muy largo se atreja entre las tres por separado pero no este se lo cuento concordancia entre las declaraciones todas las declaraciones coinciden que hubo un accidente entre una moto y un colectivo todos los testigos relatan que el accidente ocurrió en la intersección los testigos Gómez y Ardoña mencionan que el accidente fue a la mañana los testigos Alarcón Gómez y Ardoña coinciden en que el colectivo iba lento discordancia el testigo Alarcón indica que el semáforo estaba en verde para ellos mientras que el testigo Gómez menciona que no había semáforo en el lugar el testigo Ardoña también afirma que no había semáforo en la intersección la velocidad la velocidad la velocidad de la moto es diferente en la declaración del testigo Alarcón no menciona la velocidad de la moto Gómez dice que la moto pasó rápido Ordóñez afirma que la moto iba a 60 el testigo Pérez relata que el chofer de la moto le contó que el colectivo venía rápido mientras que los dos testigos dicen que el colectivo iba lento era el interno en línea 304 mientras Gómez era 6.23 el testigo Alarcón recuerda que el accidente ocurrió a la tarde mientras que los testigos Gómez y Ordóñez dicen que fue una mañana el testigo Pérez no recuerda que ahora ocurrió el accidente bueno te marcó concordancias y te marcó discordancias ¿te vas a quedar con eso? ¿eso va a ser tu único trabajo? ¿o no? bueno allá vos ahora por ejemplo vamos a hacer otro intentito más vamos a salir de acá y no vamos a ir a otra causa de mi sala donde ya sentenciamos así que Morón aceptar vamos a poner vamos a ir a la pericia gracias a ver yo lo que pienso esto es que para lo documental no sirve mucho bueno la vez no anda ya nos va el tiempo ¿a qué voy? ¿a qué es lo que va a hacer? ¿le pegás una pericia? ¿le pones que te identifique el porcentaje de incapacidad? y te lo identifica y la otra vez le pusimos calcule con la fórmula y trató de calcularlo no lo hizo bien porque se equivocó en la fórmula pero trató de hacerlo trató de hacerlo sí a ver si tenía alguna alguna idea más para compartirles no sé si alguien tiene alguna idea o algo que quieren que que quieren que que quieren que probemos tírenla en el chat y lo probamos no no hay no hay problema con eso no es que no nos va si le pones una pericia en la expresión de grave te la resume en contextos largos un poco se se empantana pero como ven le pones una pericia que te identifique el porcentaje de incapacidad que te identifique cuál fue la lesión te sirve mucho para tu gestión documental te sirve mucho para tu gestión documental hay forma de conectarlo con Excel no con Excel con Sheets de Google y con Docs de Google vean los videos de Andrés Pizzeroski que subió en el canal es medio complicado pero se puede hacer con lo cual podés traer la información de otros lados y meterla ahí hay un montón de cosas que están probando con esto de nada Paola hay un montón de cosas que están probando con esto yo mostré nada más algunas cosas que se nos ocurrió a nosotros que las probamos en el instituto en donde creo que nos puede servir las negativas una cosa la otra una planilla ah ¿cómo andás Marilín? una planilla laboral sí se puede ojo hay que tener cuidado con los índices porque no te no te no tiene actualizada índice de interés esas cosas no pero si vos le pedís que te arme algunas cosas en forma de cuadro también te las arma ¿cómo anda en tema de salud por ejemplo cáncer de tumor específico o procesos degenerativos para cautelares? no ahí me ahí me ahí me perdí Edgardo pero si me decís que le ponemos copio pego y le metemos ah vos decís que como para evaluar el riesgo vos decís como para evaluar cuán riesgoso es una patología o algo así para algún fundamento cautelar de Andrés Pieserowski mirá Edgardo ese es un re tema el pronóstico de riesgo a través de esto yo en el libro de medidas cautelares informáticas puse algo no sé de gente que lo esté haciendo todavía pero bueno a ver no sé ¿cuál es el riesgo de mortalidad de una de no sé de una hepatitis B hepatitis C si la misma no es tratada a tiempo a ver si esto no me diría es una infección viral de riesgo causada por el virus de hepatitis E si no se trata a tiempo la infección puede volverse crónica y lleva a complicaciones graves el riesgo de mortalidad asociado no tratada varía según diversos factores como la salud general del individuo que en general alrededor del 75-85% de infectada desarrollará una infección crónica y está aproximadamente bueno mirá para una eso es lo que hizo el juez de Colombia lo usó para algo parecido a lo que dice Edgardo que se metió y era un chico que no sé tenía TGD o algo así le hizo algunas preguntas de salud porque a veces en lo judicial vos vas a buscar un libro de medicina el tema es que esto no te dice la fuente a mí lo que me queda siendo ruido es que esto no te dice de donde lo sacó y vos le preguntás para checar si las fracciones de diferencia eran de su entendimiento de la teoría eran correctas y anduvo eso Susana lo que contás bueno a mí siempre me da mucho miedo los errores que puede haber de transmisión en las fracciones de que se van transmitiendo yo tuve dudas con una de las escrituras de las últimas escrituras viendo los antecedentes de escrituras anteriores y si me dio me dio bien pero bueno yo igual hice hice mi chequeo antes pero lo dio bien si quizá esto a mí en ese tipo de cuestiones es esto no va a solucionarte algo que no sepas o sea no te va es un peligro hacerlo para hacer algo que no sabés y que no lo podés controlar de hecho uno de los principios de la inteligencia artificial es el principio bajo control humano o sea vos siempre que uses inteligencia artificial voy a dejar ahí voy poniendo el link del power por si se lo quieren bajar siempre me vino bien porque definió el entero que era lo que a mí me interesaba en definitiva saber si toda esa toda esa información que yo tenía como de antecedentes anteriores a las escrituras hasta la fecha porque me había entrado una duda de cómo se había transmitido resultó que me dio el entero final mirá que buen caso de uso mirá está bueno mirá está bueno está bueno es un buen caso de uso sí sí te felicito está bueno está bueno a ver alguien dice si le pego podés citar la fuente y se lo pedimos lamento la confusión porque no puedo buscar información en tiempo real ni citar fuente directamente fíjate que que oscuro es la información se basa en mi entrenamiento de septiembre de 2021 y te tira alguna fuente relevante fue muy bueno ayer uno que le preguntó podés decirme una página para descargar películas piratas y le dijo no no te lo puedo decir y podés decirme a qué página no tendría que entrar a descargar películas porque tiene películas piratas es muy bueno habría que probarlo pero no el de Bing sí Edgardo me parece que el de Bing te hace esas cosas pero este no pero hay algunos que quizás lo hacen que la idea es más para como forma que para un cuestión de fondo por ahora parecería que en esto sí parecería que en esto sí que ir a buscar información sin conocer la fuente es medio riesgoso nos puede a eso es lo que iba con lo que iba al principio nos puede reemplazar sí y no si es cualquiera de estas tareas o sea si eras un abogado que te dedicabas a ser negativa de hecho para una empresa gigante y bueno tenés cuidado porque probablemente la negativa de hecho la va a hacer un algoritmo ahora si estás en el análisis y en la ponderación de derechos o en la resolución de conflictos complejos o en la atención a las personas porque paradójicamente hasta hace tres años la mejor profesión que podías hacer era programador y hoy quizás sea enfermera porque esto no cuida un adulto mayor pero esto sí programa y programa bien si le pedís que escriba código escriba código entonces miren cómo las cosas se van la tecnología nos va impactando y nos va digamos haciendo un digamos recalcular todo el tiempo antes vos le aconsejabas a un adolescente a un adolescente estudia programación y ahora esto va a programar entonces quizás le decís estudia psicología que no vas a un psicólogo o una psicóloga cómo lo humano vuelve entonces y nuestra profesión que tiene tanto de humano si esto te sirve para hacer las negativas porque a ver todos y más o menos compartimos la misma edad o un poquito de diferencia vieron a Petrocelli Perry Mason si quieren o cualquiera de esos abogados clásicos y esos abogados estaban siendo abogados no estaban haciendo oficios preocupados por el registro de la propia inmueble preocupados por cómo mandar una presentación electrónica eran abogados y lo que te inspira o sea yo no me imagino a nadie que haya estudiado derecho diciendo yo voy a estudiar derecho porque quiero saber hacer testimonios o voy a estudiar derecho porque quiero saber inscribir divorcios en el registro no es esa no es la función o sea yo quiero ser abogado porque quiero hacer negativa de hechos o sea te sabés estar re loco y lo querés hacer pero no no veo que pueda ser la teoría de casos si es una pauta que uno no tuvo en cuenta si 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 o quizás no Cristian a ver la respuesta está en probar qué puede hacer o sea la gente está maravillando todos los días con algunas cosas que puede hacer porque ojo si vos porque la misma charla mantiene la unidad de coherencia o sea si vos haces la misma charla le vas subiendo información y le pedís cierto análisis argumental no sé si no lo hace yo no sé no vengo tanto de penal pero no sé si no lo hace ¿sabes? bueno a ver la idea de hoy y lo voy sacando y ahí y abro un poquito las dudas si tienen dudas si no ya vamos cerrando la idea de hoy es mostrar la herramienta de la que está hablando todo el mundo mostrar cómo funciona mostrar que la puede usar cualquiera sin pagar la entrada sin probar por lo menos el 3.5 puede ser que sí puede ser que sí Edgardo o puede ser que no porque puede ser que pocas esto de hacer las cosas y usés para hacer ejercicio o sea es raro o sea es como vos te pares frente a la tecnología o sea cuánto te humaniza o te deshumaniza puede humanizarte un montón o puede deshumanizarte un montón yo no creo que nosotros seamos tan humanos yo no creo que seamos tan humanos más allá de que cada uno puede usar acá no existe riesgo de concentración en pocas manos sí uno de los riesgos de la inteligencia artificial en contra de lo que es blockchain es que pero miren ustedes imagínense lo que cuesta hoy para un adulto mayor interoperar con un cajero automático o operar con un con una alguien que atiende una ventanilla que está ese día de mal humor cuánto le cuesta y piensen que el problema de los adultos mayores y la tecnología es que la tecnología no se desarrolla para los adultos mayores porque si vos tenés buen diseño los adultos mayores la van a hacer usar entonces imagínense que si hay un algoritmo atrás de esto y llega Don Cosme y le diga hola Don Cosme ¿cómo está usted? ¿cómo está su esposa Patricia? cosa que no va a hacer el cajero porque está recotrapurado probablemente y Don Cosme puede interactuar con ese sistema y el sistema a lo mejor lea si en los rasgos de Don Cosme hay algún indicio de que le está por dar una CV y lo pueda alertar ¿no va a suplir? no, no, no va a suplir quizás tenga que haber una persona explicándole a mucho Don Cosme o a Doñas Patricia cómo usar esto ¿sí? pero si la tecnología acompaña las necesidades de las personas puede ser súper humana ¿cuánto tiempo perdemos hoy en hacer tareas que no son propias de humanos? ¿cuánto tiempo perdemos hoy en hacer tareas que no son propias de humanos? porque no es propio humano escribir un oficio en la propia registro en la propia inmóvil por Dios métase en la cabeza no es algo para lo que estudiamos no es algo de lo que debíamos ocuparnos hacer la negativa de los hechos entonces eso lo explica Revio Juan Corbalan si yo en la fiscalía le doy a Prometea cosas que puede hacer Prometea muy automatizadas para después darme tiempo para cuando me tengo que sentar con una persona que tiene un problema de vivienda un problema de salud escucharla como la puede escuchar sin tener que pensar que me tengo que ir a hacer lo burocrático entonces si esto nos descomprime lo burocrático nos puede servir para darnos más tiempo para otra cosa ¿ustedes se imaginan que con la responsabilidad con la que nosotros llevamos la sala a mí se me ocurriría ponerle a esto a hacer el trabajo en mi sala después de hacer 20 años de esfuerzo en esto pero también si yo tengo la pericia y tengo que resumir la pericia y ya leí la pericia le pido resumirme la pericia mientras hago otra cosa y después cuando vuelvo me resumir a periciar chequeo que el resumen sea adecuado pinto y pego y llevo una fundamentación siempre bajo control humano si se lo vamos a dejar que lo haga la máquina sola no ¿sí? entonces ahí creo que te que te puede humanizar ahí creo que te puede humanizar después si vas a ser un esclavo de la tecnología bueno vas a ser un esclavo de esto vas a ser un esclavo de la tele vas a ser un esclavo del diario vas a ser un esclavo de lo que quieras o sea del porno de lo que a vos se te ocurra o sea pero eso es por la persona no es por la tecnología como la persona interactúa con eso nosotros con nuestro trabajo en remoto y todo quizá tenemos mejor interacción ahora que la que teníamos cuando era presencial porque si precisás algo me puedes hacer una videollamada y yo te voy a atender de donde esté desde mi casa si estoy yendo buscando en el colegio si estoy trabajando a la tarde y escalamos la productividad sin perder calidad o sea hay que ver y el tema de la certeza el tema de la certeza es fundamental hoy empezamos a dudar de todo porque con las fake news y con las fake los deep fakes y las imágenes y todo decía el otro día Alejandro Batista en Twitter hay que empezar a dudar por regla o sea pensar que lo que veo es falso hasta que no se demuestre que es verdadero y es toda una cuestión es todo un desafío es todo un desafío yo creo que la tecnología es una herramienta como decíamos recién es que va por ahí es una herramienta más ¿sí? es una herramienta más no hay que o sea hay que temerle y hay que tenerla en su lugar pero ver hasta qué punto lo manejamos invertir el principio de la buena fe también hay hay mucha hay mucha cuestión de la buena fe en la tecnología estamos en la era de la realidad sintética puede ser también sí puede ser que nuestras realidades empiecen a a transformarse en este sentido pero miren como decía el indio el futuro llevó hace rato o sea si nosotros no entendemos que esto está pasando no lo vamos a parar no se va a poder prohibir no le puede generar no le puede generar la cabeza para hacer la originalidad de la foto bueno hoy hoy justo cuando me iba a la sala estábamos hablando de un artículo sobre prueba informática y prueba informática y deep face porque al nivel de hoy bueno si ves una foto podés dudar mucho de que esa foto sea verdad o no y cómo cómo empezar a trabajar y cómo eso puede empezar a ser esto al futuro va a tener un costo más alto cada vez que una vez que eliminas otras fuentes puede ser sí de hecho creo que fue una buena movida de la empresa liberar el GPT 3.5 y después cobrar por el 4 yo nunca vi un producto electrónico que se agote y en un momento no sé si ahora está abierto pero en un momento tuvieron que cerrar porque no le podían dar soporte a más gente entonces la idea es como la ciudad de ser tupe patente abrir la muestra gratis y luego comprarse y termina y termina robando y no sé sí puede ser puede ser que no de hecho estamos usando zoom celulares digamos las exigencias y lo que demanda el servicio es otra cosa entonces bueno quizá la tecnología puede venir a ayudarnos si no la otra es decir bueno vamos a poner un montón de humanos a hacer todas estas cosas imagínense que nosotros tenemos un montón de casos que son totalmente seriados un montón de casos que son totalmente seriados y si alguien te asiste en eso Edgardo mirá no le puedes pedir a la tecnología lo que no le pedís a los humanos si vos le pedís a este sistema que te calcule una indemnización en la fórmula de Sciarri te lo calcula y te lo calcula mal pero te da algunos fundamentos porque estableció un monto económico te está dando fundamentos y cuántas sentencias hay que no tienen ningún fundamento que dicen de acuerdo a las circunstancias del caso y ponen un monto hace décadas que se hace así y nunca había nadie alarmarse por eso digo a veces somos injustos con lo nuevo porque bueno es nuevo o porque nos preocupa y es lógico que nos preocupe pero lo que sí es lógico que no nos preocupe es lo de antes vean lo que pasó con el blog pdf yo nada más digo eso todos subieron a el blog pdf porque subieron ahora si lo ponemos acá no lo ponemos acá pero si hay blog pdf esto elimina el valor de la experiencia en las carreras profesionales no creo que lo elimine lo resignifica lo resignifica que si la cuestión experiencial bueno si vos creas una gran base de datos de casos que ya existen por otro lado y después vas al caso y lo traes que es lo que hacemos por otro lado se quejan y dicen no porque lo que pasa que los sesgos está bueno que digamos lo de los sesgos pero también estaría bueno que reconozcamos nosotros también tenemos sesgos o no y los humanos tienen sesgos y los sesgos de los humanos no importa solamente importa el sesgo de la compu porque si la compu tiene un sesgo es porque hubo un humano que lo cargó de atrás ojo y porque está o sea lo que tiene es un efecto multiplicador de sesgo ¿por qué? porque lo potencia y lo retroalimenta está bien donde lo encuentro lo corrijo está bien no me cabe ninguna duda pero que los humanos también tienen sesgo lo tienen y prejuicios y concepciones y entonces tenemos que hacer todo tenemos que empezar a repensar la cuestión de género para ver cómo empezamos la cuestión de género y después tenemos que empezar a pensar pero cuidado cuando estamos hablando de género de género porque no vamos a establecer un prejuicio para el otro lado entonces vivimos siempre este reacomodamiento constante y en medio de todo eso nos pasa el mundo nos pasa la tecnología después elegiremos qué hacer qué no hacer claro sin duda sin duda que la tecnología no es inocente es que nada tiene nada inocente nada tiene nada inocente años y años se han formado con determinadas corrientes jurídicas prevalecientes donde también había la cabeza de alguien que generaba y que creaba y que escribía y que generó un montón de sesgos en un montón de pensamientos jurídicos y que los tienen para corregir tenés que saber las nuevas generaciones van a aprender de esto ya aprenden lo errado el problema con las nuevas generaciones es otra cosa para mí el problema con las nuevas generaciones es el sistema educativo que el sistema educativo se mantenga igual que en 1600 al igual que nos mantuvimos los tribunales durante mucho tiempo es un problema la revolución sí Edgardo sí pero eso es revolución filosófico ya no vamos a usar GPT para la profesión las revoluciones tecnológicas siempre crearon primero sí la nueva grita de poder sí sí es cierto es cierto no sin duda que sí o no o no hay revoluciones tecnológicas que no el dueño en realidad GPT es un algoritmo y el desarrollo este es Open AI es una empresa norteamericana que tiene capitales de de Zadik ¿dónde? pero hay hay muchos otros similares ¿qué va a pasar esto con el trabajo humano? y sin duda que va a tener un impacto a ver como ya lo está teniendo sí como ya lo está teniendo la deshumanización del trabajo eliminar actividades los autos autónomos los camiones autónomos sí sí y la imposibilidad de reconvertirse es muy preocupante la cuestión económica claro que es muy preocupante claro que es muy preocupante sí 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 que es muy preocupante muy preocupante porque 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 desplaza desplaza un montón de personas pero tampoco estamos tan preocupados por toda la persona desplazada que tenemos hoy sin GPT así que no sé o estamos preocupados algunos y otros no no lo sé pero hay un montón de personas desplazadas es ir a pasar a la erradicación de expedientes si el mismo existe no porque no puede interactuar con la MEV proyecto de ley para regular sí hay un proyecto de ley para regular el uso de la IA esto se está viendo un montón en Europa hay muchos lugares donde están bastante preocupados por esto en Norteamérica ya han generado algunos documentos para que la justicia federal entienda cómo usar de nada Mariano un gustazo cómo usar esto en la justicia porque en verdad tiene un riesgo grande o sea que alguien se ponga voy a sentenciar con esto puede pasar más vale que puede pasar esos son los riesgos de los que hay que tener en cuenta pero también miren también es posible que el juez le dé las cosas para que le haga al primer empleado de mesa central y después firme lo que le dé esos sistemas existieron y hay muchos lugares donde eso pasa o sea es hay toda una cuestión o sea yo creo que hay mucha nos interpela lo nuevo pero lo cotidiano y las cosas que vemos a veces y toleramos a veces quizás no no sería la herramienta si no el juez que decida de esa manera claro exacto exacto o sea que vos tengas un juez que esté haciendo estas cosas que diga bueno hacerme la sentencia porque si le ponés te la hace a veces te la puede hacer con los artículos y no está tan mal tampoco contesta la demonte te la contesta bueno después quedará en cada uno a ver si pinta y pega eso o si trabaja con eso no sé pero bueno gente ya nos pasamos la hora y media que teníamos para hacer esto así que así que vamos redondeando les agradezco que hayan que hayan estado por acá gracias Ricardo les dejo el chat el PowerPoint quedó ahí quedó como acceder como acceder a la herramienta puede acceder cualquiera pueden probarla pueden tirar ideas y bueno y pensar ideas pensar soluciones y también pensar más allá de esta herramienta así todas las cosas que muy digamos muy proactivamente se escribieron en el chat o sea como impacta esto como impacta esto en el ejercicio de los derechos en la cuestión de fondo como impacta esto en las discriminaciones algorítmicas en la gente por ejemplo que se bloquea Uber y no puede trabajar y no sabe por qué no puede trabajar porque la decisión no tomó un algoritmo en los despidos que ha hecho automatizado Amazon por el control de la productividad porque también permite controlar la productividad o sea nuestro rol como abogados en los próximos años va a tener un desafío muy grande contra los algoritmos o en materia algorítmica hoy ya lo tiene yo no sé si alguien le fue a consultar a alguna persona que le hubieran dicho que no un préstamo bancario y por qué porque el sistema me dijo que no usted no califica está pasando o no está pasando eso te califica un algoritmo me pasó a mí una vez que fui al Superville para sacar una tarjeta porque daba 24 votos en despegar y me dijo no te damos la tarjeta porque usted tiene muchas tarjetas pero las tengo todas pagas bueno pero igual no se las podemos dar pero el sistema no nos deja ese va a ser un desafío para los abogados la frutilla de la frutilla del postre con estos cierros vayan a buscar el sistema que hay en Nueva Zelanda me parece que detecta las conductas de las personas que están por robar y le avisa al dueño del chino neozelandés que esas personas están por robarse una lata o algo así la locura ahí empieza ahí te empieza a hacer ruido en la cabeza la típica actitud sospechosa de la policía bonaerense hace un tiempo pero sí no me acuerdo se llama Aureo algo así como Minority Report como Minority Report gente si no tenemos nada más por ver ni por decir nos vamos retirando como siempre decimos primer y tercer miércoles de cada mes en el Instituto de Derecho Procesal hablamos cosas de Derecho Procesal hablamos cosas de Derecho Civil nos reímos un rato hace mucho que no nos juntamos presencial hace mucho que no comemos factura pero bueno están todas y todas invitadas gracias por la conversación muchas gracias a todos los que participaron comparto un montonazo todo lo que dijeron síganos en E-Procesal que compartimos mucha info de cuestión tecnológica ¿sí? E-Procesal de hecho tengo el buzo de E-Procesal miren ya tenemos hechas nuestras documentales ese es el loquito ahí está el buzo así que síganos por ahí es más E-Procesal Foro de Derecho Procesal Electrónico síganos en E-Procesal y vean en E-Procesal que hoy pasamos un tuit no sorteamos o no el domingo es el día del libro y como el domingo es el día del libro en E-Procesal compartimos algunas cosas de una página nueva de ebooks que están sorteando mi nuevo libro de medias cautelares electrónicas así que vean ahí que si dan retuit siguen y todo a lo mejor el domingo se ligan un libraco de 400 páginas virtuales sobre medias cautelares electrónicas estafas bancarias estafas bancarias violencia de género digital todo lo que es la cautelaridad electrónica hace como 10 años que no escribía solo ahí está Marcelo la última vez que habíamos escrito escribí con poca gente escribí con Marcelo hace un montón de años que y procesal en facebook en twitter en instagram y la otra página es yapi ebooks que ahí donde se va a hacer el sorteo de mi libro que salió por ahí hace un montón que no escribía solo así que escribí 400 páginas yo es un mérito para mí así que pueden meterse ahí que vamos a sortear el libro obviamente pueden comprarlo que también te da como uno come pero pero bueno si está por ahí Marilín y está Olga que lo compraron el libro y le gustó creo que le gustó por lo menos no lo tratan de devolver no pero fuera de juego porque metimos todo el tema de estafa bancarias que lo citamos Marcelo va lo cité Marcelo metimos el tema de así que vean que usina de conocimiento es el colegio ojo con eso porque el colegio está saliendo cosas súper interesantes súper interesantes así que nada métanse y está el sorteo y si no ganas el sorteo pues mira pueden ir a comprarlo y luego cómo me contacta lo que son de otros pagos en el procesal esperen que ya que hasta paso el chivo el libro acá les dejo el link donde se puede donde se puede ver es no quiero pasar paso el chivo de chivo que vamos vamos a ver si hacemos la presentación del libro salió la semana pasada la gracia que tiene estos libros cuál es es que son electrónicos nada más y qué es lo que nos permite solamente sacar ebooks que nos podemos actualizar todo el tiempo porque a mí lo que me da a veces duda o me da lástima es que ustedes van y compran un libro y el libro a los dos meses salió algo nuevo y se quedan colgados el pincel entonces el servicio nuestro con este libro y con creo que con los demás que van a sacar en la página tiene que ver con esto con la posibilidad de que cuando salen cosas nuevas el libro se va actualizando y entonces el que lo compró durante todo un año tiene el libro actualizado y qué pasa después del año me van a pedir una nueva edición voy a hacer una nueva edición y la nueva edición va el que ya tenía el libro lo va a poder comprar el 50% en la siguiente edición con lo cual te podés mantener siempre actualizado si es un tema que te interesa mucho si el libro te va a hacer una mierda decir nada nunca más quiero ver este libro y listo y me insultás y todo pero bueno es del libro paso el chivo el siguiente libro que sé que van a sacar que es de Miguel Jara es un glosario de términos técnicos para abogados está bueno porque cuando no entendés algo te vas y te fijás ahí y es un glosario súper completo sobre los distintos términos técnicos también va a estar ahí en la página pero síganos en el improvisado porque el domingo se va a sortear el libro y pueden probar y si no consiguen nada después se lo compran o si están muy ansiosos o muy ansiosas se lo pueden comprar ahí y bueno gente muchísimas gracias me toca seguir con el día nos vemos vengan al instituto gracias al colegio si descubren cosas nuevas que GPT puede hacer nos las comparten en el procesal y las difundimos para todos de hecho el prompt para la negativa hecho está compartida en el procesal gente me voy yendo que tengan una linda tarde que tengan un lindo fin de semana y nos veremos la próxima chau chau gracias chau chau muchas gracias chau chau